Si lo que más quiero es hacerte feliz Tú eres cantada, mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tus hijas por siempre para mí Mi niña traviesa Vivís mi princesa Hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Mi niña traviesa Mi niña traviesa Mi niña hatasas Mi niña 높asasas Hermosa sonrisa ¿Por qué serás aquí? ¡Vai de cabeza! ¡Chupitín! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!